Mañana sábado ha convocado el Sindicato Municipal de la Ceiba a todos los trabajadores a una reunión a las 9 de la mañana en La Pedrera para que de una vez por todas la Asamblea decida qué acciones van a tomar para que el alcalde Carlos Aguilar se ponga al día con sus salarios. Le estamos haciendo aquí públicamente una convocatoria a todos los trabajadores municipales que quieran seguir en esta situación, que se vayan a La Pedrera Municipal. Si quieren seguir en esta situación, tomemos determinaciones inmediatas. Ya no estamos para un mañana, esperemos que el día sábado se tome una determinación porque nosotros hemos estado aquí vigilando que el recurso esté entrando y nosotros no miramos que avanzamos en nada. Hay promesas del señor alcalde de que se van a pagar unos bonos a unos compañeros, pero hasta el momento no se han hecho efectivos y estamos esperando que se den. El alcalde de Ceibeño por su parte le manifiesta a los trabajadores que tomarse la municipalidad no resolverá el problema, sino que lo empeorará. Tomar medidas de tomarse edificios públicos o pedrera o ingeniería, realmente que eso no abona en nada, porque lo único que hace es que los contribuyentes no van a pagar. Entonces, si ahorita los ingresos no son los mejores por la economía de la ciudad, la economía del país, imagina usted si algún edificio municipal le está tomado, entonces prácticamente no se cae dos de cero. También aclara el alcalde Carlos Aguilar que él les ha estado pagando sus salarios, no con la frecuencia que a lo mejor ellos desean. Bueno, la falta de pago no es así como se dice, como una falta de pago completa. Se ha venido semana tras semana pagando las diferentes planillas municipales, las diferentes quincenas, pero van recibiendo semana tras semana los pagos atrasados y así vamos. Incluso el día de hoy viernes van a recibir ya otro pago, hoy en buenas de la tarde. Entonces, la falta de pago yo creo que tal vez la palabra adecuada es que sí están recibiendo pagos continuos, pero que todavía no hemos podido llegar a ponernos al día. En cámaras, Bayron Hernández que les informa, Rubén Boni.